Pues amas y caballeros, de por si en este tiempo y fecha está muy difícil encontrar una tarjeta de video disponible pues resulta ser que hay nuevos leaks de la 3080 y la 3060 esto lo vamos a ver en dos partes porque vamos a compartirlo con que pues unos... agarraron a unos mineros con 78 RTX 3080 minando puro Ethereum entonces vamos a hablar de las dos cosas bueno primero, ¿por qué estamos hablando de leaks cuando a nosotros no nos gusta estar hablando de leaks? porque aquí ya van dos marcas que están confirmando estas cosas el primero es que Asus también leakió ya unos modelos no los leakió Asus, sino que los encontraron en una base de datos con el número 020G y esto aparentemente estaría diciendo que la RTX 3080 viene ya a una variación nueva de 20 GB estos 20 GB de VRAM serían GDDR6X obviamente sería muy, muy rápida pero aquí, en este caso, al menos en esta base de datos que se dio a conocer por parte de un usuario en Twitter se está viendo que, bueno, al menos está el primer precedente, ¿no? de 20 GB en VRAM para la 3080 no sabemos si va a ser TI o va a ser un refresh o qué está pasando con esto pero lo que sí no estamos dando cuenta es que Gigabyte acaba de registrar también nuevos modelos en el ES esto quiere decir que correspondería de igual manera a la RTX 3080 estaremos viendo lo de TI o no y 3060 por el momento lo que estamos viendo es que la RTX 3060 ya estaría con una versión de 12 GB 12 GB y tendríamos 3 modelos en el caso de Gigabyte que serían Gaming, modelos Gaming, modelos Vision y modelos Eagle si bien son de gama media todos estos modelos pues aparentemente no va a haber otra cosa de Aorus en la RTX 3060 en el caso de la RTX 3080 que sabemos que tiene 10 GB de VRAM y esto para muchos usuarios ha sido bastante no sé si desalentador o no de su gusto esta medida o esta cantidad de VRAM pero al menos yo puedo hablar por la experiencia que yo tengo que no he visto necesidad de tener más GB de VRAM en todas las pruebas que hemos hecho en 4K y todas esas situaciones la VRAM queda más que suficiente para esto que si no les voy a mentir no les vamos a mentir porque si nos hemos quedado sin VRAM y solamente fue en un solo caso específico cuando se nos ocurrió en 8K jugando o probando 8K para Doom Eternal no nos permitía utilizar el modo ultra pesadilla en 8K porque no contábamos con la cantidad de VRAM adecuada pero ese ha sido el único momento en todas las pruebas que hemos hecho que nos hemos quedado sin VRAM en gaming porque cuando hicimos las pruebas de la RTX 3090 de MSI y la Gaming Xtrio ustedes se dieron cuenta que al momento de estar viendo ciertos tipos de renderizado la VRAM de la propia tarjeta pues si era insuficiente y tenía que agarrar la RAM del sistema para poder estar compensando esa falta dándonos un cuellazo de botella y en lugar de terminar el trabajo en 40 segundos se iba como a 3 minutos pero estamos comprendiendo que esas pruebas que hicimos nosotros pues no correspondían a lo que estaba o a lo que está orientada esta tarjeta que es el entorno tridimensional que si bien las tarjetas de NVIDIA ahorita que ya se murió o ya está muriendo cuadro cada vez las tarjetas para gaming se sustituyen para estar haciendo este tipo de opciones pues yo no he encontrado una justificación mía para estar pidiendo más de 10 GB que si se hace poco se hace poco con respecto a las generaciones pasadas pero no hemos tenido ningún problema ahí al respecto para este apartado aunque pues hay que decir que no vamos a mentir hay mucha gente que si modea y que a lo mejor por la propia cuestión de los mods podrían estar requiriendo más memoria pues se puede justificar pero pues también no hay mucha gente que haya logrado conseguir una RTX 3080 con lo que nosotros estaríamos esperando de un buen precio para ustedes yo espero que esta movida con la RTX 3060 también tengo ese cierto no sé, punto en contra de que yo no justifico tanta VRAM para un modelo que todavía no sabemos que modelo va a estar sustituyendo en la serie anterior sabemos que la RTX 3060 Ti si pudo e igualó y superó a la RTX 2080 Super pero pues es que es que 12 GB no sé ni no le encuentro mucho sentido para la gama y la cantidad de VRAM que tiene en la RTX 3080 que quizás debí de haberle dado un foco también a esto parece ser que viene con 20 GB de VRAM básicamente va a acercarse mucho a la RTX 3090 dejando la 3090 en su pequeño espacio de niña especial que tiene por allá y pues también tienen que tener en cuenta muy claramente la competencia de AMD que también AMD ahorita le está yendo peor que Nvidia porque la verdad es que no hay nada de tarjetas a nivel mundial y pues este movimiento si es que llega a haber el suficiente abasto pues podría estar poniendo en jaque ahí esa movida de los rojos pero hay que tener en cuenta que el precio no se puede disparar más o sea también hay que tener en cuenta que la RTX 3080 está en 700 dólares así pero super entre comillas y la nueva no puede superar ni los mil dólares entonces tendríamos que estar viendo si va a ser un refresh si ya se funó o ya se murió la RTX 3080 de 10 GB y a lo mejor sale la de 20 GB reemplazándola esta que es un movimiento que así podría estar haciendo Nvidia pero de mientras mientras de que son peras son manzanas pues hay que esperar y si se encontraron 30 3080 minando 78 RTX 3080 de la marca Pienguay que estaba dedicado directamente a minar Ethereum esto según lo que han estado haciendo algunos cálculos aproximadamente la inversión de estas tarjetas podría estar equivaliendo aproximadamente a una inversión de 90 mil dólares 90 mil dólares y se estima que lo que obtienen estas tarjetas equivaldría al menos alrededor de los 12 mil dólares al mes entonces esto en menos de un año ya se pagó solito y tienen las ganancias precisamente por lo que están viendo de Ethereum y esto es algo que para muchos es triste para otros en mi caso no lo puedo ver tan triste porque también el impacto son 78 tarjetas que pues bueno a nivel global no es nada no es ni un grano de sal agregándola la cantidad de tarjetas que hay allá afuera pero si te pone a pensar cuántas tarjetas se destinaron para este tipo de cosas y pues tampoco le puedo echar la culpa a las marcas que sean compradas esas tarjetas no le podemos echar la culpa a Pienguay ni nada por el estilo porque simplemente esto es cuestiones de los vendedores y esto sigue ingresando en un libre mercado donde oferta y demanda lleva a cabo estas cosas y lo que si se debe de preguntar y cuestionar es como fueron los medios para adquirirlas porque creo yo que al final de cuentas cada quien compra su tarjeta para lo que se le pega la regalada gana para eso su dinero pero lo que no se me hace pues tan chido es ver que una marca entera es como si hubieran comprado un megalote y de donde salió ese megalote quien lo vendió y porque no hay tarjetas de distintos fabricantes minando porque todas son de una sola marca entonces tal vez esto no podemos decir mucho pero al menos en el Reino Unido ya se está intentando regular lo del scalping para hacerlo un delito y que ya se desanimen en hacer esto porque no nada más afecta a tarjetas de video afecta desde calzado hasta cualquier producto con un deseo o una demanda muy alta que pueda estar dando pie a estas cosas pero esto ya es un llamado ya de urgencia para que se implementen métodos de seguridad pero por más que le veas por más que veas por ejemplo yo he estado explorando muchas ideas de que las cuentas deben de deben de hacerse cuentas directamente con los datos de facturación que correspondan a los datos de envío y si no hay un match pues simplemente no una sola tarjeta por persona y también nada más aceptar una sola tarjeta de crédito por persona y un solo envío a esa misma dirección y ver si todas esas órdenes llegaron en el mismo momento no sé yo no soy un ingeniero un arquitecto de este tipo de programas que podrían estar ayudando pero ya ya con todo lo que hemos visto en estos últimos meses pues necesitamos apoyo porque personalmente si bien no estoy condenando a los mineros por lo que están haciendo preferiría ver estas 78 tarjetas en algún build gamer en lugar de que las tengan ahí trabajando para una cosa que bueno salieron muy buenas para este tipo de situaciones pero yo preferiría verlas jugando en lugar de esto pero es un libre mercado y mientras tú lo adquieras de manera legal pues no debería de decirte nadie nada pero francamente si se hace injusto entonces muchachos bueno espero que este video les haya gustado servido e informado ya saben que tenemos distintas maneras de que nos puedan estar apoyando si ustedes así lo desean con el link de Amazon y si ustedes son miembros de Amazon Prime pueden suscribirse con Prime Gaming a nuestro canal de Twitch nos ayudan muchísimo y a ustedes les cuesta cero pesitos también tenemos los links de Amazon el link de G2A y o el link de renta de servidores de videojuegos de nitrado sin más por el momento se despide de ustedes Gaby y un pollo triste de ver como estas esclavas le están generando dinero y en más nos vemos a la que sigue bye bye chau